Disco El estilo vivo Se fue Se fue, se fue Así que puedo dejarte Tu puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Para gritar lo que se fue, dijo, dijo yo, te fuiste, dijo, 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 dijo. Ni son, 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 ni son. Se fue, se fue, pero volvieron con el sonido a E.J. XO y los herranos chucra desde Cochabamba, Alberto y Diego. No puede ser que lo tomes así, te así tú, pero no. Ser libre de carne irá sin tu amor, atormentada por ese amor. ¡Andamos, andamos! ¡Ajuegan, acuérdate! ¡Ajuegan, acuérdate! ¡Ajuegan, acuérdate! ¡Turbo estéreo! ¡Hermano chucra! ¡Suena mucho mejor! ¡En vivo vivo! ¡Es Alex! ¡En el bajo! ¡Suena mucho mejor! ¡Hermanos chucra! ¡Para ti suena! ¡Arriba la palma Bolivia! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 No puede ser que el otro desase. ¡Gracias! 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 Ser libre de carne irá sin tu amor. ¡¡Vamos, andamos! ¡Ajuegan, acuérdate! ¡Gracias! 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 ¡Se escucha! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pero volverá! ¡Por los hermanos Zumbra! Enfoque, sensaciones, garantía total. ¡Saludale Jota! ¡Vamos! ¡Saludale Jota! No puede ser que los tomen así. ¡Se ha sido! ¡Pero no! ¡Cinco! 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 Atormentada por ese amor ¡Cantamos! ¡Cuállalo! 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 ¡Arriba de las palmas Bolivia! ¡Soltando! 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 ¡Clásicos! ¡Clásicos de 1990! ¡Lunita! ¡Lunita, dame platita! ¡Bailamos, bailamos! ¡Ronald, libertad! ¿Dónde están los padrinos? Búscame en el marco del dolor ¡Resto últimamente no hay de luz! ¡Venme siempre para morar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En la calle fuerte a gritar! ¡Cantamos! ¡Lunita, dame platita! ¡Cantamos! ¡Lunita, dame platita! ¡Vamos! ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! ¡Plante! ¡Venme siempre para, vayas mí! ¡Gracias! ¡Voy! ¡No hay de verdad! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que vayas mí! ¡Voy! 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 ¡Que vayas! ¡Voy! 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 Que me mira que debo Siempre caigo Vemos una playa La chiquita Esa horrible playa Lundita Dame platita Lundita Dame chiquita Arriba, arriba En el barrio Chiquita y en el freno En el lugar Victoria Sur Y un melón Que volví Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, carriando Saltando Y la gente como me llama Como te llama Como Diego, como Beto, como mí, como papá, el cap Arriba, 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 búscame en tinieblas, padre, sol Extraño quien me mira, qué dolor Mamma mía, lastime el dolor, con quien la llama de sol Lulita, dame plantita Lulita, dame chiquita ¿Por qué obrar? Hicoría Azul Un melón Qué dolor Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba las palmas Bolivia En las tinieblas hermano Zufra Seratuluz Dónde está Roma Liberta Arriba, arriba los malinos Cantamos, cantamos Recuerdos Y 990 Lunita Lunita, dame platita Lunita, dame platita Clásicos ¡Clásicos! Turbo Estéreo Hermano Chucra ¡Fue! Enamorado de ti ¡Enamorado de ti! ¡Fue! 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 Hermano Chucra ¡Fue! ¡Cantamos, cantamos! Hace una semana Tengo que hablarte Algo que siento Dentro de mi pecho No pude decírtelo antes Tuve miedo A tu rechazo Al miedo de tu amor ¡Cantamos, cantamos! Me enamorado Me he enamorado, me he enamorado Me pido, si tú quisieras ser de mi enamorada Y yo te protejo, amor Arriba el doble Hacerte solo a ti Arriba las palmas bolitas Arriba, arriba, arriba Arriba, búlase, búlase, búlase con los hermenos sucre Dué, 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 dué Dejando huellas en manos sucre mía Cantamos, cantamos Soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedirte Y en la que mi vida me alegrina Miro tus ojos y me enamoré Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado Y yo te prometo Amor Amor Sobre ti Sobre ti Arriba las palmas bolitas Bueno En la que mi vida me he enamorado de ti En el amor de ti Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Y tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo, amor Más fuerte, más fuerte Más fuerte, solo así ¡Vamos arriba Bolivia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Somos amantes! ¡Somos amantes! ¡Vamos arriba! Mi reina, te dedico esta linda canción, como recuerdo de nuestro amor ¡En manos chucas! ¡Alberto y Cieno! ¡Arriba los manos de Lidia! ¡Cumbia! 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 ¡En pasito de los lindos! ¡Combia! ¡ES! ¡Saltando, cosando los lindos! Bajo el mar oscuro De la noche Es cuando más Yo pienso en ti Cantamos, cantamos Como deseo Tener entre mis brazos A escondidas Amarte mi amor Cantamos, cantamos Arriba, arriba, arriba Váganse, váganse Váganse con el chucar Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Arriba la forma! ¡Arriba la forma! ¡Somos amantes! ¡Arriba la forma! 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 Te tengo que olvidarte de amor ¡Arga las manos arriba! ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¡Los churras! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eh! 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 ¡Los churras! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Vamos a bailar! ¡Los flamanes de pozo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, Bolivia! ¡Eh! 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 ¡El vacío, el vacío! ¡El vacío, los hermanos churras! ¡Eh! 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 ¡ Después voy a tomar veneno para olvidarme No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perfecto Quiero morir, quiero matar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque eres otro, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarme Voy a tomar veneno para olvidarme ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El más despacito! ¡Demo Alberto, hermano Chucra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Estamos a tomar veneno para olvidarme a esa mala mujer! ¡Arriba! 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 ¡Fuérase! 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 ¡Fuérase con los hermanos Chucra! ¡Eh! ¡Sigue la música, sigue la música! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espacito! ¡Los Yucra! ¡Vivo, vivo! ¡Los Yucra! ¡A ver tu hielo! ¡Estamos ganados! ¡Yo quiero beber! ¡Por qué! ¡Por los de costas! ¡Esa es la intracción! ¡Que me hace sufrir! ¡A vos traigan más cerveza! ¡Acherita! ¡Que quiero tomar! ¡Traigan más licor! ¡Que quiero olvidar! ¡Vamos, cantamos! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡El pasito! ¡Wee, we, 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 we! ¡Cantamos, cantamos! ¡Los Yucra! ¡El pasito, el pasito! ¡El raro Yucra! ¡El zapati! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Los yucra! ¡Yo quiero beber! ¡¿Por qué? ¡Por los de costas! ¡Es otra intracción! ¡Que me hace sufrir! ¡Traigan más cerveza! ¡Que quiero tomar! ¡Acherita! ¡Traigan más licor! ¡Que quiero olvidar! ¡Los yucra! ¡Los yucra! ¡Maldito licor! ¡Cantan de la vida! ¡No quiero sufrir! ¡Por su mal amor! ¡Si te crees! ¡Yo le he mi cariño! ¡Yo le di mi vida! ¡Y él no me pagó! ¡No me traición! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Fuácil! ¡Fuácil! Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su gran traición Política, vamos a bailar los sueños ¿Dónde están mis amigos de la provincia de Aroma? Los Yucra Síguese a la música ¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están las chiquillas? A ver, las chiquillas de Zapaqui Las chiquillas de la provincia de Aroma La provincia de Zapaqui Para todas las chiquillas Aquí están Tantas chiquillas, lindas chiquillas Tantas chiquillas, lindas chiquillas ¡Arriba la palma bonilla! ¡Arruina! 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 ¡Fuera a ser! ¡Vivo Vivo! ¡Viva Nochundra! ¡Arterno! ¡Y Diego! ¡A ver, todas las chiquillas! ¡Bailamos, bailamos! Sonido, R, J, D, Z Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, María, Día, Loranda, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, ¿cuántas vendrán? ¡El vacío! ¡Fuey! ¡Arriba! 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 ¡Cuándose! ¡Fue backstory! ¡Fue rein! ¡Ok, k yes, k yes! ¡Ey! 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 Chiquillas que yo he tenido Algunos nombres yo voy a recordar Y a Marcela, Rosalio Holanda Rosalor Guita, Rosalio Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas vendrán? ¡Un pasito! ¡Buen! ¡Para todas chiquillas! ¡Y la señora Berta! ¡Y la señora Mónica Guaranca! ¡Y el amario Guaranco! ¡Buen! ¡Y la señora Berta! ¡A los Yucra! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, María Lía, Yolanda, Rosalio Ester Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas vendrán? ¡Un pasito, pasito! ¡Arriba! 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 ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase con los hermanos Chucra! ¡Para la vida chiquilla todo duro! ¡Las chiquillas de la paz! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Pase con los hermanos! ¡Señora, arriba! ¡Habriba! ¡Pase con los hermanos Chucra! ¡Pase con los hermanos Chucra! ¡Pase con los hermanos Chucra! Sigue, 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 sigue la música Cerosa Soy De Bolivia para todo el mundo Los Churras Último libro Negro Como dicen No me dejas hablar con nadie Tú siempre Muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada más Cantamos, cantamos Celosa, celosa Celosa Eres tú La fuerte, la fuerte Celosa, celosa Celosa Eres tú Arriba las palmas Arriba las palmas ¿Dónde están las celosas? Arriba, arriba las celosas Señora Edwin Celosa, celosa Para el señor Amai Hurtado Espacito, espacito Hermano Azucra Hermano Azucra Hermano Azucra El último amigo Bailamos, bailamos Tú estás Con tus celos Algún día Me cansaré Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que los celos Son malos Y hacen pelear Cantamos, cantamos Celosa, celosa Celosa Eres tú Más fuerte, más fuerte Celosa, celosa Celosa Eres tú Ahí está mucho Señor ¿Dónde están las celosas? Arriba, arriba las celosas Celosa Celosa, celosa Celosa Eres tú Más fuerte, más fuerte Celosa, celosa Celosa Eres tú Y eso mucho Para todas las celosas Como la novia Como las novinas Celosa, celosa Ey, ey Qué bonito, qué bonito Hermano Azucra Vivo, vivo Celosa, celosa Celosa Eres tú Celosa, celosa 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 Eres tú Celosa Arriba la as bueno A arriba Arriba, arriba Arriba Muévase 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 Cuervo Claro Ey Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo Arriba la mano celosa Celosa, celosa Celosa ¡Como la luna! ¡Sí, señor! ¡El soy, el 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 soy! ¡Sigue, sigue, sigue la música! ¡Para todos aquellos que les gusta bailar cubia! ¡Los lucras! ¡Vivo, vivo! ¡Espacito! Chiquita, es hermosa y bonita Me dice, te quiero, mi amor ¡Chiquita, es hermosa y bonita! ¡Arriba! Me dice, te amo, mi amor ¡Cantamos, cantamos! Por fin, yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Pecita, es dulce, es hermosa y bonita ¡Arriba la palma, Bolivia! ¡Arriba! 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 ¡Fuérmese! ¡Fuérmese! ¡Fuérmese con los sucras! ¡Fuérmese con los sucras! Arriba la palma Bolivia Arriba, arriba la palma de los obvios Para todos aquellos que les gusta velar cumbia Esta es la cumbia de los hermanos Yucra Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Ey, 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 ey Cumbia Para todos aquellos que les gusta velar cumbia Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por fin yo siento lo mismo También la quiero y la hago Esa flor de primavera Vestida de dulce es mazo ¡Arriba! 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 ¡Muérgase! 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 Eres la chicha del baile ¡Cómo! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Eso! Eres la chicha del baile Más fuerte, más fuerte Mi amor, mi cielo y mi vida Ahí está mucho mejor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Eh, 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 eh Para toda la persona que le gusta ver el cubrio Arriba, hermano Yucra Desde Cochabaca Ahí estamos amigos, bailamos, bailamos Eso, 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 eso Sigue, sigue, sigue la música ¿Dónde están los flamantes de pozos? El Mano de Sucra Vivo, vivo Ya nos despedimos Se ve en la siguiente agrupación Arriba la mano de Bolivia ¡Hey! 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 Arriba, arriba, arriba ¡Amar nos olvidaremos! ¡Eso! ¡Qué bonito, bonito! No me busques más No preguntes por mí ¿Por qué has dejado Querido mi corazón? De ti no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Cantamos, cantamos ¡Arriba! 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 ¡Fuámase! ¡Fuámase! ¡Fuámase con los hermanos! ¡Eh! ¡ directions! ¡Arriba desde esa oscuridad! Y los días ¡E креп systems! ¡E acho! ¡Eh! ¡E Whereas! No me busques más, no preguntes por mí ¿Por qué has dejado, te digo, mi corazón? Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Cantamos, cantamos Bolivia! Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Arriba! 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 ¡Buenase! ¡Buenase! ¡Buenase con los hermanos Yucra! ¡Ay, ay, ay! ¡El nuevo amigo Alberto y Diego Yucra! ¡Eh! 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 ¡Qué movimiento! ¡Para ganar bolivia! ¡Rona Libertas! ¡Eh! 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 De Bolivia de recuerdos! ¿Dónde están los flamantes de pozos? ¡Rono y Belta! ¡Eh! 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 ¿Dónde están los padrinos? ¡Dónde, dónde! ¡Parecior Andrés Choquetanca! ¡Señora Marcela Vega! ¡Estamos que todos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde están los flamantes de pozos? Queremos saber ¿Dónde están los flamantes de pozos? ¡Y otra vez! ¡Lienas tinieblas! ¡Hermano Zucra! ¡Serán Puyú! ¡Eso! ¡Para todos los amigos de Zabón! ¡Oh! ¡Para todos los fineros de Bolivia! ¡Hermano Zucra! ¡Para todos los fineros! Al despertar la mañana, a la montaña me voy Al despertar la mañana, a la montaña me voy Me voy camino a la mina para sacar el metal Me voy camino a la mina para sacar el metal Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida en mi negro Así golpea el corazón, de la que yo tanto quiero Golpe con golpe, tras golpe, pasa la vida en mi negro Así golpea el corazón, de la que yo tanto quiero Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, así cantando me voy Yo soy el minero, el minero yo soy Yo soy el minero, así cantando me voy ¡Arriba! 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 ¡Diego, Alberto y Hernán Sucra! ¡Chau! El pasito de los dineros El pasito, el pasito ¡Cumbia! 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 El saludo para todas las madrinas Hermano Chucra Diego, Alfredo Hermano Chucra, Diego Vamos a cantar ahora esta mi canción Este cifo de los chucras Todos a bailar Vengan chicos, vengan chicas Todos a gozar Este cifo de los chucras Todos a bailar Todos bailaremos ahora Este ritmo tan caliente Todos gozaremos ahora Este ritmo tan hermoso Todos bailaremos ahora Este ritmo tan caliente Todos gozaremos ahora Este ritmo tan hermoso Para la madrina de civil Para la madrina de religión Para la madrina de corta Para la madrina de aros Y la madrina de los hermanos Chucra Señora Josefina García Cantamos, cantamos Las padrinas Sí Con los padrinos No Con las padrinas Sí Con los padrinos No Con los padrinos No Con las padrinas Sí Con los padrinos No Con las madrinas Así Arriba de las madrinas ¿Dónde está la madrina de religión? La madrina de civil La madrina de aros Y las madrinas De los hermanos Chucra ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡El pajarito! ¡El pajarito del cerebrero Chucra! ¡Cumbia! Si yo fuera una carita Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Me metería a tu espirito Quisiera y no quisiera El de la herrita le da Quisiera y no quisiera Si yo fuera una carita Quisiera y no quisiera A tu tu projera vuelo Quisiera y no quisiera Pa' perderte una boquita Quisiera y no quisiera Ay, la estima que no vuelo ¡Arriba la sarda bolida! ¡Golta! ¡En tu marido! ¡En tu marido! ¡En tu marido hermano Ducra! ¡Diego! ¡Alberto! ¡Cumbia! 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 ¡Caramelito! ¡Caramelito de los hermanos Ducra! ¡En tu marido! Te regalaré, te regalaré de cosas Un caramelo blanco de limón Y en el papel yo dibujaré Un corazón lleno de los dos Un caramelo de limón En mis manos tengo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón En mis manos lo sabrás El gustito del amor Caramelo de limón Caramelo de limón Por ese gusto agridulce Que siempre tienen del amor Por ese gusto agridulce Que siempre tienen del amor ¡Vivo, vivo! ¡Zapaki! ¡Vivo, wey! ¡Vivo, vivo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hermano Chucra! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, bailamos! Nunca nos olvidaremos De todos ustedes ¡Virina, gente de Zapaki! ¡Cumbia! 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 ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, Bolivia! Sé que no olvidaré ¿A quién? A esa linda mujer ¿Por qué? Su recuerdo yo Siempre llevaré ¡Vivo, wey! Sé que no encontraré A otro nuevo querer Que tenga su mirar Y su forma de ser ¡Cantamos, cantamos! Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo No lo olvidaré, no lo olvidaré ¡Arriba las formas! ¡Arriba! 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 ¡Se deciden los hermanos de Ucla! ¡Y a ser de la siguiente reumbración! ¡Gracias! ¡A sonido! ¡A R.J.! ¡Rex original! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las piernas! ¡Hermano Ucla! ¡Se deciden los hermanos de Ucla! ¡Ya nos pedimos! ¡Que venga la siguiente invitación! ¡Chao! 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 ¡Chao